Cumbia A veces cuando despierto y pienso que otro dueño tiene tu corazón, tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto, la pena me está matando por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por más que trato y obligo a mi mente que te olvide, lo único que consigo es que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener esos labios que cortan tu ardor, fueron un niño, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener esos labios que cortan tu ardor, fueron un niño, no hace más que ayer A veces cuando despierto y pienso que no te olvide, loco por tu amor, loco por tu amor Que otro dueño tiene tu corazón, tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto, la pena me está matando por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Encontrar amor como el tuyo, para mi hoy es imposible, no seas mala sabes que sufro, sabes que mi alma es la que dice Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener esos labios que cortan tu ardor, fueron un niño, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor, loco por volver a tener esos labios que cortan tu ardor, fueron un niño, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor, loco por tu amor, loco por tu amor, loco por tu amor Loco por tu amor, 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 loco por tu amor CC por Antarctica Films Argentina